Bienvenidos a un nuevo capítulo Título de la colección Ases del Fútbol Hoy, Julen Guerrero, el Rey León Después de que España consiguiera el oro olímpico en los Juegos de Barcelona Todavía una perla más quedaba en nuestro fútbol Julen Guerrero apareció de la mano de Jupp Heynckes en septiembre del 92 Como titular, ya indiscutible desde la primera jornada, del Athletic de Bilbao En su primer campeonato había conseguido 10 goles Estamos en su segunda temporada en primera división, la Liga 93-94 Y para abrirla en la primera jornada quedaba claro que Julen no era una promesa, era una realidad Tres goles al Albacete, este el primero de cabeza De la mano del entrenador alemán, Heynckes se pretendía revolucionar al fútbol vasco El Athletic acabó regresando a Europa Ya en la primera temporada Julen nos avisó de su gran condición como rematador Segundo gol ante el Albacete y segundo de cabeza Rematando, sacando faltas, dirigiendo el contragolpe del Athletic A lo largo de este capítulo en la colección Ases del Fútbol Vamos a ver goles de Julen Guerrero para todos los gustos Por ejemplo, al contragolpe, así marcó el tercero ante el Alba Heynckes había apostado por la cantera del Athletic Y aquella temporada, Karanka y la Reinser aparecían también como novedades del equipo Que acabó clasificándose para la Copa de la UEFA Si Julen había cerrado su primer año con 10 goles en primera división Esta segunda temporada lo hizo con 18 tantos Ante el Valladolid, fusilando Con la derecha, con la izquierda, de cabeza Iremos viendo que estamos ante uno de los grandes rematadores Del fin de siglo del fútbol español La relación de Julen Guerrero con el gol es permanente Y no solo los marca También los da En el mismo partido y ante el Valladolid Asistencia al Cuco Ciganda La catedral había encontrado un nuevo ídolo Julen Guerrero acabó la temporada Siendo jugador de la selección española de fútbol Y participando en el Mundial de Estados Unidos No nos movemos de San Mamés Llegaba la revelación El Deportivo de la Coruña de Arsenio Iglesias Ahora con la izquierda Imparado El Depor acabó perdiendo la liga en el último partido Y fallando un penalti Antes había perdido ante el Athletic de Julen Guerrero Julen siempre se lo hace imposible a los porteros Siempre buscando los ángulos Vamos a ver más ejemplos De la estrella del fútbol básico Ante el Real Oviedo Aunque con un poquito de suerte Y como a él le gusta Llegando entre líneas Jupp Heynckes no se había equivocado Al darle los galones del equipo A este joven valor del fútbol español Ante el Atlético de Madrid Rematando en el área pequeña Como si fuera un delantero centro Siempre los duelos entre atléticos en San Mamés Han sido históricos Como sufrieron Gil y Lerchundi Entonces presidentes de ambos equipos Jupp Heynckes lo había conseguido Ya tenía a su Rey León Nos vamos al Sánchez Pijuán No solo en la catedral ha brillado Julen Guerrero En el Sánchez Pijuán Borda está jugada Para marcarle el primer gol al Sevilla Pared y gol a Unzué El Sevilla era rival directo En la clasificación para la Copa de la UEFA De la mano de Luis Aragonés También acabó jugando en Europa Aunque no solo en esta jugada Intervino Julen Guerrero Aquí demostró Que lo puede hacer todo él solo Pero poco más tarde demostraría Que no se le puede perder de vista un instante Llegando desde atrás La jugada la inicia Garitano La continúa Ziganda Y aparece Julen Siempre ve el hueco Para llegar sorprendiendo En la espalda de la defensa Y así le devolvía Ziganda Una de las muchas asistencias de gol Que Julen le ha dado En Tenerife En el Rodríguez López Y ante otro rival directo En la lucha por Europa También brilló Julen Guerrero Aprovechándose de ese toque de Valverde Protesta la defensa de Tenerife Pero Valverde arrancaba en posición correcta Y Julen no perdonó Nos estamos acercando Al gran partido de Julen Guerrero En la temporada 93-94 En el Camp Nou Barça 2 Athletic 3 Hizo de todo Así le marcó el primero A Zuby Zarreta En el mano a mano No hay opciones Ante Julen Guerrero Ni siquiera para Zuby Su compañero de selección En Valladolid en el nuevo Zorrilla Picando el balón Desde el primer palo Uno nunca sabe que es peor Si que Julen tire la falta O que Julen la remate 3 de abril del 94 Otra fecha para la historia Athletic 7 Sporting 0 Cuatro goles de Julen Guerrero Este el primero Recortando y machacando con la izquierda Esa es desde luego Otra de las especialidades de la casa Así se abría la cuenta Los tres últimos También con la firma de Julen Esperando atrás Apuntando Y marcando Ahora ya Sin necesidad de recortar Y ahora Sin necesidad Ni siquiera De controlar el balón Al primer top Y para cerrar Una tarde de gloria En la que Julen Guerrero Recordaba A todos los históricos goleadores Del Athletic De penalti Nos vamos al Sardinero Dos goles de Julen Guerrero El primero de jugada Con suerte en el rechace Y con habilidad en el regate Ni siquiera Ceballos Uno de los porteros Revelación de la temporada Pudo hacer nada Ante Julen El segundo De remate directo No pudo ser mejor La segunda temporada De Julen En primera división 36 partidos 18 goles El Athletic Clasificado para Europa Julen A jugar con la selección El Mundial de Estados Unidos Temporada 94-95 Un nuevo proyecto Con Irureta en el banquillo Y como siempre Julen marcando En balaídos Y ante el Celta De libre indirecto Las faltas Otra especialidad De la casa Las caras nuevas Esa temporada Eran las de Alquiza Y goicochea Y el Athletic Quería llegar Todavía más alto Ante el Valencia En el regreso De Zubicerreta A su casa Julen Hizo uno De cabeza Amargando a Zubi Su primer año Como guardameta Del Valencia Volvía a demostrar Su poderío Por arriba Y poco después Volvía a demostrar Su olfato De gol Un balón perdido Un rechace Y ahí está Julen Para volver a batir Al Valencia Un tiro de Garitano Que da en Roberto Que Giganda no aprovecha Pero Julen sí Las estrellas Siempre han tenido suerte Como en este partido En el Carlos Tartiere Ante el Real Oviedo Y no es el primero Que le marca Al equipo asturiano Tocando en un defensa El Jerkan Uno de los goles más bonitos Ante el Valladolid La pisa Goiko Y aparece el Genio Estamos en las gaunas El año no estaba saliendo Tan bueno para el Athletic Como el anterior Aunque Julen Seguía marcando Este al Logroñés Si en la temporada de Genques El Athletic Había finalizado el año En quinto puesto Este lo terminó en octavo Y Julen Bajó un poquito Su ritmo de goles Trece tantos En su tercera temporada En primera división Al Albacete Rompiendo el fuera de juego Y marcando un golazo Primero vemos Vemos que no hay fuera de juego Y después Reconocemos A Molina El año siguiente Campeón de Liga y Copa Con el Atlético de Madrid En Samamés Y ante el Tenerife Una situación Que cada vez Se ve más Desde fuera del área No valen tampoco Para Julen Las defensas Que se cierran atrás Porque Tiene un gran tiro De media y larga distancia Y con un espectador De excepción En las gradas De Samamés Yub Heinke El hombre que le descubrió Y que entrenaría La próxima temporada Al Tenerife Al Horror Había sustituido A Irureta Para este partido En el que Julen Otra vez Desde fuera del área Bate al Valladolid Nuevo Zorrilla Vamos a disfrutar De este zapatazo De una de las mejores Boleas de Julen Se había desatado La Julenmanía España entera Estaba enamorada De este jugador vasco Que volvía A prometer lo mejor Para el Athletic De Bilbao El Real Madrid De Jorge Valdano Se lo quiso llevar Julen No quiso moverse De la catedral Con Julen El Athletic Empezaba a aspirar De nuevo A todo Con Julen El fútbol vasco Encontraba A su jugador Total Son innumerables Las imágenes Que nos deja Julen Guerrero Para la historia Del fútbol Y no sólo De goles O de asistencias También De enfrentamientos Apasionados Como el que suele mantener Con Cholo Simeone O como cada derbi vasco La tradición En la lucha Contra la Real La historia del Athletic Plagada de nombres gloriosos Desde Pichichi Y zarra Hasta Julen Guerrero La perla más preciada Que ha dado En los últimos tiempos La cantera De Lezama Con sólo 20 años Ya era Capitán Del Athletic Con sólo 20 años Ya era El Rey De los Leones Temporada 95-96 Continúa la leyenda De Julen Guerrero Elegido Un año más Mejor jugador Del Athletic Y este año Lo iba a tener Bien difícil En el banquillo Estaba Estepánovich Primer gol De la temporada Ante el Racing De cabeza Sorprendiendo En su llegada Al primer palo Aizcorreta Y Echeverría Fichado De la Real Sociedad Eran Los grandes Fichajes Del Athletic Para esta temporada Que acabó mal En el puesto Décimo cuarto Julen Hacía de todo De capitán De centrocampista Y de ariete Como en este gol Parece que le tenga manía Al Sporting de Gijón Si le metió cuatro El año anterior Este le metió dos El primero de cabeza De nuevo Remachando Desde el área pequeña Y el segundo También de cabeza Ante el que nada puede hacer Ablanedo Se ha convertido Julen Guerrero En un experto Del remate Da igual Que sea el contragolpe O que sea En balones parados Es también un experto De ganar la espalda A la defensa Como en Mestalla Ante el Valencia De Zubizarreta De nuevo Pase de Goico Y Julen Que llega por atrás Y sorprende Aunque una de las cosas Que enamora de Julen Es como conduce El contragolpe Vaya golazo Que le marca Atletic Al Celta En San Lázaro Un campo que siempre Se le ha dado bien Aprovechándose Del fallo De la defensa Y además Engañando a todos Porque parece que Julen Va a elegir El otro paro Nos acercamos a uno De los goles Más bonitos En la historia De Julen Guerrero En el Elmántico ¡Qué golazo! Como el de Michel A Brasil En el Mundial de México Pero esta entrada Una de las virtudes De Julen Guerrero Es siempre Su presencia en ataque Para marcar goles Para darlos Como en esta ocasión En el Rodríguez López Lo estaba pasando mal El Atletic Visitó el nuevo Zorrilla Ante un rival directo Por la tranquilidad El Valladolid Que con Cantatore Conocía una remontada asombrosa Apareció Julen De nuevo Amorortu Había sustituido En el banquillo Del Atletic A Stepanovic Para intentar La salvación Y de nuevo Julen Ahora trabajándose El desmarque En el centro De la defensa Del Valladolid Aparecía Para salvar a su equipo La temporada Llegaba a su fin Con un golazo De Julen Guerrero Ante el Albacete En San Mamés Por culpa de algunas lesiones Julen cerró la temporada Con menos partidos jugados 27 Y menos goles marcados 13 Temporada 96-97 En el banquillo El hispano francés Luis Fernández Ligerazo Ligerazo Esta temporada no es el que se va a hacer Esta temporada 96-97 Ha descubierto de nuevo al Julen Tirador de larga distancia La mitad de los goles desde fuera del área Por ejemplo En San Lázaro Aunque con un poquito de suerte Entre el tiro de Julen Y el rechace en la defensa De Compos Imparable para Fernández Más ejemplos Más ejemplos En el estadio Sánchez y Juan de Sevilla De libre directo Otro de los estadios que se le da bien a Julen Guerrero Monchi No la puede sacar Y más ejemplos En un gran partido Ante el Barça Que llegaba a San Mames Invicto La falta de Caranca Y el gol de Julen Ni el Cámara lo ve Ni Víctor Bahía Fue un partido tremendo Con empate a uno Julen Marcaba el gol definitivo Los banquillos se peleaban Luis Fernández Contra Mourinho No pudo resistir la tentación De saltar al campo El entrenador del Atlético El Barça Conocía su primera derrota De la temporada Por culpa de Julen Nos vamos a Riazor El Deportivo de La Coruña El equipo menos goleado De la temporada Aunque es dificilísimo Acercarse a Son Go También probó La pólvora de Julen Guerrero Aquí Desde luego Julen Sí que lo es Y de la mano de Luis Fernández Y de Julen Como siempre El Atlético Vuelve a estar En zona europea Ante el Hércules En San Mamés Vamos a ver Cómo se trabaja Un gol guerrero Unos pasitos Hacia atrás Salto Y engaño Al Hércules Le enseñó Julen Dos maneras de marcar gol Esta Buscando la espalda Del defensa Y esta otra Adelantándose Siendo más rápido Que la defensa alicantina Un broche de oro A este capítulo Golazo De falta directa Ante el Compostela Se ha convertido ya En una costumbre Y esas faltas Julen las convierta En lugar de en un centro En un casi gol El Compostela Había marcado un gol El árbitro se lo había anulado Saca rápido Echeverría de puerta Contragolpe del Atlético Y ahí estaba Julen Y ahí estaba Julen Para no perdonar Uno de los goles Más inocentes De toda la temporada Pero de nada sirvieron Las protestas De los jugadores Del Compostela Por el gol anulado A Peña Este Sí subió al marcador Julen Guerrero El renacimiento Del fútbol vasco Y del Atlético Pasa por este hombre Su unión al club Sigue rechazando ofertas Su forma de jugar Y su carisma Le hacen presente y futuro Del Atlético Teodoro Sigue rechazando ofertas Sigue rechazando ofertas Sigue rechazando ofertas Sigue rechazando ofertas Gracias por ver el video.